Quiero saber, yo quiero saber Hablo de tu pelo, yo quiero saber Me quiero también Me quiero también, quiero, quiero, quiero saber La mía, también Me voy a dejar tu pelo Me lo liaste, baby Tengo manes también También, también Me boteaste el suelo Tu amiga es baby Tengo manes también También, también También, ya te ves Agarrando de tu pelo Te arreglaste, bebé Quiero también Tú eres baby Bailando con tu amigo Tengo tan véate Karate Aquí lo que se fuma es creepy Pues dile de tu mamá que es hippie Tengo manes también Quiero saber, yo quiero saber Tengo el suelo Tengo mía, baby Tengo mía, también Tengo mía, también Y me voy a dejar Para снова a tu pelo Yeah Oh, yeah Oh, yeah Tengo mía, también Tengo senta